Muy buenas, me llamo Manuel Domínguez y me dedico a estudiar el metabolismo humano. En este apartado vamos a ver los beneficios que podemos obtener ingiriendo vitamina E diariamente. Lo que tenemos que saber es que la vitamina E está encargada de aumentar el oxígeno a nivel celular, o sea que aumenta la producción de oxígeno en todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo produce energía dentro de nuestras células. Todas nuestras células tienen en su interior muchas mitocondrias. Depende de qué tan bien te alimentes, de qué tan bien tengas el metabolismo para que tus células tengan un número mayor o menor de mitocondrias. En su nivel óptimo las células tendrían de 3.500 a 5.000 mitocondrias funcionando correctamente. La mitocondria es como un hornito que está dentro de las células, que es donde se produce la energía del cuerpo. Esta energía se llama ATP, o trifosfato de adenosina. Esta energía que se produce por el ciclo Krebs en el interior de las células, el cuerpo en óptimas condiciones produce 36 ATP, unos 36 ATP. Pero cuando el metabolismo está lento, o sea que por mala alimentación, por deshidratación, no tomas el suficiente agua diariamente, el nivel de oxígeno es bajo, pero la producción de energía podría estar entre 10, 15 y hasta llegando a zonas de cáncer, diabetes, incluso hasta menos, llegando a una producción de energía padocuérrima que sería entre los 5 y 2 ATP. y los ATP, que serían ya en una situación de cáncer, cáncer, diabetes. Tu cuerpo óptimamente produce 36 ATP cuando tienes una buena alimentación, hidratación y estás consumiendo los alimentos correctos. El cuerpo normalmente produce energía con tres tipos de alimentos. Con las proteínas, que son las carnes, en el proceso digestivo las proteínas se convierten en aminoácidos, y estos aminoácidos entran a la célula y con el psicopex y un nivel óptimo de oxígeno, una buena hidratación, se crea lo que es el ATP con los carbohidratos, ensaladas, vegetales, hortalizas y demás, las grasas o lípidos y el oxígeno. Con estos tres tipos de alimentos se crea la energía que es el ATP, pero si no hay un nivel óptimo de oxigenación a nivel celular, o sea, una ingesta adecuada de agua, pues la producción de energía será ineficiente, que estará por debajo de los valores óptimos, que serían los 36 ATPs. Y estaríamos en unos valores de 10 en bajada. Un nivel de producción de energía paupérmico, digamos, ¿no? Lo que tenemos que saber es que teniendo unos niveles de producción de energía tan bajos, entramos a tener condiciones como diabetes, presión alta, hipertiroidismo, problemas de la presión, problemas cardiovasculares y muchas otras enfermedades que vienen ligadas a una producción baja de energía. Los beneficios que podemos obtener de la vitamina E es que es anti-cáncer. ¿Qué significa anti-cáncer? Es anti-cáncer porque evita la producción de radicales libres. Es una gran donante de electrones, o sea que sus átomos, sus átomos en sus órbitas están repletos de electrones que puede donar. Este exceso de electrones que tienen los átomos de la vitamina E evita que haya oxidación en el cuerpo, o sea, evita que se produzcan radicales libres, ya que puede donar una cantidad ilimitada de electrones sin que sus átomos tengan un desbalance. De la misma forma, de la misma manera, es anti-vejez. Porque evita que las células mueran, o sea, que haya oxidación, que haya radicales libres. Viene por el mismo lado. Anti-oxidante. ¿Qué significa anti-oxidantes? Pues anti-radicales libres. Eso es lo que significa. Evita que las células mueran y evita que los átomos estén robando electrones, ya que tienen un desbalance y los átomos siempre llevan electrones en pares. Siempre que un átomo pierda un electrón, queda en desbalance. Por eso, roba un electrón al átomo más cercano para balancearse. Y eso es lo que produce un radical libre. Más cosas. Mejora la circulación. La vitamina E es específicamente para mejorar los problemas cardiovasculares, problemas de arterias, problemas del corazón. Así que, mejora la circulación. Mejora la utilización de la energía a nivel celular. Mejora la utilización de la energía. O sea, eficienta la producción de energía a nivel celular. Mejora los problemas cardiovasculares del corazón. Mejora la función de la tiroides. La tiroides es una glándula que la tenemos aquí. La tiroides está encargada de controlar la energía de nuestro cuerpo. Y a la misma vez, está encargada de mantener la temperatura de nuestro cuerpo a un nivel normal. Si tenemos una función reducida de la tiroides, tendremos graves problemas en la producción de energía en nuestro cuerpo. La vitamina E destapa las arterias. Evita que se tapen las arterias, evitándote también un ataque al corazón. Estos son uno de los grandes beneficios que podremos obtener inquiriendo diariamente vitamina E. Ahora, ¿qué tipo de alimentos contienen un alto contenido de vitamina E? Los alimentos que contienen un alto contenido de vitamina E son El aguacate Los frutos secos, en especial las almendras Y las nueces Tienen un alto contenido de vitamina E Las espinacas El brócoli El aceite de oliva Las semillas de girasol Semillas, no aceite de girasol Los productos de origen animal tienen poca cantidad de vitamina E Pero en su caso, tienen vitamina E Si vas a suplementar con vitamina E Que sepas que la vitamina E que tienes que comprar Es la que dice D-alfa-topoperol Si en su inicial pone D-L Esto significa que la vitamina es sintética Si en su inicial solo pone la D-alfa-topoperol Eso significa que es la vitamina E natural La que tenemos que comprar es la D-alfa-topoperol Ya hemos podido ver todos los beneficios que podemos obtener Ingeriendo alimentos O suplementando con la vitamina D-alfa-topoperol Todo lo que tiene la vitamina E son beneficios Principalmente para los problemas cardiovasculares Problemas del corazón La cantidad de vitamina E que debo tomar por día Es de 240 miligramos 240 miligramos por día O lo que es igual 400 unidades internacionales Esta es la cantidad óptima para adultos No olvidemos que la vitamina E es soluble en aceite Así que si nos pasamos de dosis Podremos tener contraindicaciones O sea que tendrás efectos secundarios Hay que tomarse la dosis correcta Para que el metabolismo funcione correctamente Si esta información te ha servido de ayuda Por favor comparte este video Para llegar a más personas Y ayudar a sus condiciones cardiovasculares Y no olvides que la información es poder Y no olvides que la información es poder